Noticias Caracol La Fiscalía firmará un convenio con la Organización de Estados Americanos para la colaboración de la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIES. Ya le contamos de qué se trata. Se instala la audiencia en contra de Carlos Rosales, exsecretario privado de la presidencia de Elías Antonio Saca. Se le cuestiona el origen de más de 480 mil dólares. A punto de finalizar el año escolar, las autoridades de educación contabilizan cinco estudiantes asesinados de junio a la fecha. Aseguran que todos tenían vínculos con pandillas. Continúan las investigaciones por posibles negociaciones de políticos con grupos de pandillas para obtener apoyo electoral. Varios funcionarios ya fueron citados a la Fiscalía. En las noticias internacionales en Bolivia, los enfrentamientos no paran tras la inconformidad de los resultados de las elecciones. Muchos denuncian que hubo fraude electoral por parte de Evo Morales. Iniciamos con la información. El Fiscal General de la República habló de cuáles son los avances para trabajar en conjunto con la Organización Internacional contra la Impunidad en El Salvador. Conozcamos los detalles. Tras conocerse el avance de la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, conocida como CICIES, el Fiscal General de la República, Raúl Melara, explicó el mecanismo de trabajo que buscan con el organismo. Pero Melara también recordó que de acuerdo a la Constitución de la República, el monopolio de la investigación del delito le corresponde únicamente al Ministerio Público. Es por eso que también se analiza el convenio firmado con la Organización de Estados Americanos. Ya hace varias semanas estamos trabajando con la Organización de Estados Americanos para firmar un convenio entre Fiscalía y las CICIES que haya sido instalada en el país. En el país vamos a ver temas de corrupción. Hoy por hoy todavía estamos analizando el convenio, estamos afinando que el mismo se enmarque dentro de lo que la Constitución permita. Y lo que es importante es que hay una voluntad política y de este servidor para combatir la corrupción, aprovechando la ayuda que nos puedan dar organismos ya sean nacionales o internacionales. En la última conferencia de prensa, el presidente de la República, Nayib Bukele, informó que la CICIES ya está trabajando. Incluso se ha solicitado información de tres casos, el chaparral, CITRAMS y la partida secreta del expresidente Mauricio Funes. Hemos enviado la documentación del CITRAMS para que los analistas de la CICIES y posteriormente o paralelamente en la Fiscalía se vea ese caso. Y el otro caso que hay dos casos más, uno me voy a referir y el otro no puedo porque está demasiado cerca, digamos, y no quiero alertar a los involucrados. El otro que sí me puedo referir es a la partida secreta del expresidente. También hemos recabado información para enviarle a la CICIES. El titular del Ministerio Público recalcó que es la CICIES la que va a colaborar con la Fiscalía y no al revés y que algunos casos ya están judicializados. La Constitución de la República le da a la Fiscalía General el monopolio del ejercicio de la acción penal y es de esa manera en la cual vamos a actuar trabajando con las CICIES. Ellos colaborarán, capacitarán, transmitirán conocimiento y buscaremos la mejor forma de aprovechar todo ese conocimiento para hacer investigaciones de calidad y que permitan que lo que sean procesados sean condenados. La CICIES ya tiene una cuenta oficial en Twitter, además una sede en San Salvador, según lo dio a conocer el mandatario. Un informe de Raúl Hernández. Y seguimos con el mismo tema porque hay reacciones sobre los casos que ya estaría investigando la CICIES, los acercamientos también con la Fiscalía General de la República. ¿Qué dice la clase política? Ingmar Batres nos informa desde la Asamblea Legislativa sobre las reacciones de los diputados. Vamos adelante, Ingmar. Buenas tardes, gracias por estar en sintonía con nosotros. Acá en la Asamblea Legislativa los diputados han hablado acerca de los tres casos que ya investiga la CICIES. Estamos hablando del CITRAMS, de la partida secreta del expresidente Mauricio Funes y también de la presa El Chaparral. Están de acuerdo con las indagaciones de la Comisión contra la Impunidad, pero sostienen que Fiscalía General de la República es quien tiene que liderar las investigaciones. Escuchemos a continuación a los diputados de las diferentes fracciones del Parlamento. La CICIES, con las características que se ha presentado, es en colaboración a la Fiscalía. Y entiendo que la Fiscalía no puede dejar que se invada su papel constitucional. Este es un esfuerzo y nosotros hemos dicho que todo aquello que va encaminado a investigar ciertos delitos que no se han podido de alguna manera investigar y que se lleve a la justicia aquel que de alguna manera esté inmiscuido o metido en actos de corrupción. No tiene ninguna valoración. Es algo así como lo que hacían los de la sala anteriormente con probidad. ¿Te acuerdas? Que dijo, mire, no por el olfato. Algo así está haciendo. O sea, en definitiva, si esto no tiene los respaldos necesarios, no va a pasar de ser una payasada. Esas investigaciones se desarrollan desde el debido proceso. Eso hablo desde el debido proceso, porque lo que se está desarrollando, aunque se llama CICIES, es una investigación de orden administrativo, no jurisdiccional, ya que no tiene ni el respaldo de la firma de la Asamblea Legislativa ni la participación directa de la Fiscalía General de la República. Aquí no existe CICIES. No me parece serio del presidente de la República todo este espectáculo. Y que hayan vocerías y que hayan oficinas de instituciones que no existen. Pero, ¿qué dice el partido Gana? Al respecto sostienen que otros casos también deben estar en la agenda de las CICIES, incluyendo diputados. Escuchemos a continuación a Numan Salgado. Muchísimos políticos que han sido mencionados en cantidad de casos de corrupción. Estamos viendo ahora las vinculaciones que hace el testigo criteriado, Noé, y que el fiscal ha hecho, digamos, de esa información caso omiso, porque no ha judicializado nada, no ha hecho las indagaciones como tal. Han sido mencionados políticos que aún tienen fuero. Acá no ha venido ninguna petición para desaforar a nadie. Obviamente aún estamos esperando que el fiscal actúe. Bien, en la información que le tenemos al respecto desde la Asamblea Legislativa, y es la primera sesión plenaria que está presidiendo Mario Ponce, quien dijo que no se tiene que inmiscuir la Asamblea Legislativa en otras decisiones, por ejemplo, estas investigaciones de las CICIES. Y descartó una reunión con el vocero que ya está trabajando acá en el país. Más detalles en la siguiente emisión de Noticiero Hechos. Buenas tardes. Buenas tardes, Sigmar. Gracias por tu reporte desde la Asamblea Legislativa hoy día de sesión plenaria. Y en temas relacionados, el fiscal general de la República, Raúl Melara, informó que continúan las investigaciones sobre las supuestas negociaciones de políticos con estructuras de pandillas, tras las declaraciones del testigo criteriado con seudónimo Noé. En el juicio se reveló la existencia de un video donde aparentemente aparecen políticos negociando con pandilleros para obtener apoyo electoral. El proceso de investigación se ha iniciado ya desde hace varias semanas. De hecho, la semana pasada hubo personas citadas, esta semana siguen habiendo personas citadas, la semana siguiente seguirán compareciendo ante la fiscalía. El caso no se detiene. El tema es que nosotros no podemos exponer las investigaciones por el morbo de una o dos personas sobre el mismo. Mi obligación es hacer investigaciones serias de manera fundamentada para determinar si hay algún delito que perseguir. Y si hay delito que perseguir, tenga la seguridad de que va a ser y de manera contundente. Seguimos con más información de las últimas horas. Las autoridades detallaron sobre nuevos trabajos de recuperación de cuerpos enterrados en el cementerio clandestino de Vista al Lago. Por el momento se han identificado cinco sectores utilizados por miembros de organizaciones terroristas y ya se han recuperado, escuche bien, un total de 20 osamintas. Por ese caso, han sido detenidos más de 114 miembros de pandillas, quienes por el momento esperan la audiencia preliminar, todos progresados por los delitos de homicidio agravado y organizaciones terroristas. Continúa con el trabajo de arqueología forense por parte del criminólogo de la Fiscalía y equipo policial que utilizando maquinaria de terracería están removiendo grandes volúmenes de tierra a efecto de posibilitar el hallazgo de dos cadáveres. Tiene conocimiento por información ya acreditada en el proceso que se encontrarían en este sector. De hecho, en estos momentos están iniciando con la excavación ya de un lugar donde ha encontrado indicios de que podría haber un cadáver enterrado. Y cambiamos de información porque el diputado de Gana, Guillermo Gallegos, arremetió en contra del presidente de Arena, Gustavo López Davison, tras la reunión que sostuvo con el dirigente de su partido político, Andrés Rovira. Guillermo Gallegos, al igual que el presidente de la República, desconoció el liderazgo que tiene Davison al frente del principal partido de oposición. Gana elige a su próximo presidente este domingo 10 de noviembre. Los miembros del directorio y es una decisión que tomó don Andrés, actual presidente de Gana, por sí solo. Yo no digo que esto está mal, que él se pueda reunir con quien quiera reunirse, pero tratándose de una persona que ha atacado al presidente, que ha estado confabulando para atacar al gobierno, nos parece a nosotros que no es una decisión correcta. Ellos lo pudieron haber hecho discretamente o en cualquier otra parte, pero no en nuestra sede. Yo he mostrado un malestar sobre esto, me parece que no es correcto. Los acuerdos que ellos hayan tomado, si es que los tomaron, no nos hacen a nosotros partícipes y no nos vinculan en nada. Pero las opiniones son diversas al interior del partido Gana, porque no se descarta del todo de que se reconozca a Gustavo López Davison como dirigente del partido Arena. Esto si Arena apoya la aprobación de varios montos para el gobierno. Por ejemplo, la distribución de 91 millones de dólares para la fase 2 del plan control territorial, la cual todavía no avanza en el Congreso. Por lo menos eso dicen diputados. Si Gustavo López autoriza a sus diputados para que voten por el préstamo de 91 millones para la fase 2 del plan territorial, nosotros nos sentamos a conversar para poder ver en qué más tomamos acuerdos. Tenemos nuestra propia valoración y hacemos nuestros propios análisis en cuanto a préstamos, en cuanto a proyectos de decreto. Nunca hemos estado sujetos a ningún tipo de chantaje. Yo creo que eso es importante y hay que dejarlo con toda claridad. Y este día, el exsecretario particular enfrentó una audiencia especial acusado por el delito de enriquecimiento ilícito. Los detalles de este proceso los tiene Enrique López. Adelante, Enrique, te escuchamos. Así es, compañeros, y es que la Cámara Segunda de lo Civil de la primera sección del centro instaló la audiencia especial en contra de Carlos Antonio Rosales, quien es el exsecretario particular del expresidente Elías Antonio Saca, y también en contra de su esposa Ana Leonor Morales Luna, quienes son acusados por la Fiscalía General de la República por el delito de enriquecimiento ilícito por más de 480 mil dólares. La demanda fue interpuesta por el Ministerio Público el 19 de julio de este año, luego que la Corte Suprema de Justicia encontrara ciertas irregularidades en un informe emitido por la sección de probidad, donde se encontraron específicamente 13 irregularidades en el uso de las cuentas bancarias y también en el uso de las tarjetas de crédito. ¿Qué ha dicho Fiscalía al respecto? Escuchemos a continuación. Si menciona que ese origen de esos fondos que se distribuyeron, corresponde a lo que se está demandando. Él dice una parte, hay otra parte que aquí tendrá que demostrar y que tiene que acreditar, porque eso de la partida no ha sido algo legal que se ha reconocido para sostener que esa es la razón por la cual se ha limitado. Eso es lo que estamos discutiendo, lo vamos a discutir. ¿Cuánto es el monto que se reclama en el concepto civil? Más de 200 mil dólares. La parte defensora ha presentado al menos ocho justificaciones ante el juez solicitando que se suspenda este proceso civil. Entre ellas se encuentra una presunta prejudicialidad penal. ¿En qué consiste esto? Escuchemos. En la parte prejudicial penal, lo que está aduciendo es que hay otro proceso penal que se está conociendo, pero este proceso se está conociendo contra Elías Antonio Saca, y otros funcionarios que fueron demandados en su oportunidad por los delitos de peculado y lavado de dinero y otros activos. Y sobre ese delito que se está conociendo es un hecho que el expresidente de la República, Elías Antonio Saca, dio información de que, y confesó, de que ese dinero del cual él debió más de 300 millones, parte de ese dinero es lo que repartió de la partida secreta a muchos funcionarios. Y uno de los funcionarios que estamos demandando en este proceso es uno ley. La Cámara ha decidido que este proceso pase a la siguiente fase, es decir, a la audiencia preparatoria. La defensa asegura que de todas las justificaciones que ellos presentaron para que este proceso se suspendiera, serían abordados en la etapa de sentencia. Escuchemos sus declaraciones. El exfuncionario público, Carlos Rosales Franco, en el periodo en que Fiscalía le atribuye la restitución de dinero. Eso es importante porque el artículo 26 y 7 de la ley de enriquecimiento, menciona que debe haber un requisito esencial, ¿verdad?, que debe estar, debe ser cónyuge del exfuncionario. Y los periodos que se reclaman son del año 2004-2005, fechas en las cuales todavía él, ella, perdón, Ana Leonor Morales Luna, no estaba casado con el señor Carlos Rosales Franco. Entonces, ese punto esencial es el que motiva que se rechazara la demanda por improponible, cosa que las magistradas lo han dirimido para pronunciarse sobre ese punto en la sentencia. Por último, compañeros, les comento que la audiencia preparatoria ha sido programada para el próximo 18 de diciembre. Más detalles en la emisión de Hechos Estelar. Gracias, Enrique, por tu informe. Sin duda, vamos a mantenernos pendientes de esta audiencia preparatoria. Y en más información, nuevamente, estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador se manifestaron esta mañana, pero en las afueras de las instalaciones del Alma Mater, en la entrada de odontología y de la Facultad de Ciencias y Humanidades en San Salvador. Esto para denunciar supuestas irregularidades en los procesos de elección de las autoridades que fue realizado el pasado 11 de octubre. La Asamblea General Universitaria nombró como ganadora a Josefina Cibrián de Rodríguez como decana de la facultad. Sin embargo, los estudiantes exigen la anulación de las elecciones y que se haga de nuevo por fuertes indicios de fraude electoral. Esa protesta generó un fuerte congestionamiento vehicular. En el momento de la elección se notaron que había compra de voluntades por parte de la Asamblea General Universitaria e impidieron que varios estudiantes votaran, bloquearon el voto para el estudiante de medicina. También se evidenció que hay papeletas que han sido marcadas a favor de ella. De no llegar a un acuerdo, o sea, si no se anulan esas elecciones, ¿qué medidas van a tomar ustedes? Vamos a continuar con las manifestaciones con el fin de que no solo la comunidad universitaria conozca, sino que también la población salvadoreña, porque cabe destacar que esta universidad funciona con los impuestos de los salvadoreños. Por lo tanto, ellos tienen que conocer cómo se están manejando esos impuestos. Y a esta hora hacemos un contacto con el periodista Luis Alberto López, quien se encuentra en el Ministerio de Educación, para informarnos sobre varios temas. Entre ellos, un convenio firmado con el embajador de Estados Unidos, el cierre del año escolar, las deserciones y casos de asesinato de algunos estudiantes que han ocurrido este año. Adelante Luis, buenas tardes. Informarles que esta mañana las autoridades del Ministerio de Educación y de la Embajada de los Estados Unidos firmaron un convenio orientado a facilitar la incorporación al sistema educativo de jóvenes y niños que actualmente residen en los Estados Unidos y que en un determinado momento pueden ser deportados o retornados. Vamos a escuchar parte de las declaraciones brindadas en la conferencia de prensa. Este acuerdo tiene su origen en hacer los preparativos para ayudar a los beneficiarios del TPS y otros retornados a poder regresar con sus hijos y integrarse más fácilmente en el sistema educativo de este país. Decirle que en este momento no tenemos un cálculo de cuánto podrían ser en el futuro, pero lo que podríamos decir es que en este momento recibimos alrededor de siete casos mensuales, siete casos mensuales, lo cual es bastante. Entonces estamos creciendo que esto podría aumentar. En otro tema, las autoridades de educación informaron que el próximo 15 de noviembre será el cierre oficial del año lectivo 2019. Además informó sobre la deserción en los centros escolares e informó algunas de las razones de este fenómeno en las escuelas. Tenemos dos tramos donde tenemos crisis. Es cuando los niños empiezan la primaria, que es primero y segundo grado. ¿Por qué ahí? Porque no ha habido suficiente estimulación y preparación en la primera infancia. La cobertura que el país tiene para primera infancia y parvularia es muy baja. Muchos de nuestros niños tienen muy poca estimulación. Entonces cuando llegan a primero y segundo grado, que necesitan habilidades de lectoescritura, es ahí donde ellos ya no pueden responder y entonces se quedan rezagados. ¿Cuál es el segundo tramo de deserción? Es en educación media y bachillerato, por varias razones. Primero, el tema de violencia. Segundo, el tema de la necesidad de trabajar. También confirmó que al menos cinco estudiantes fueron asesinados en este año y todos están relacionados a actividades de las pandillas. Hasta aquí nuestro reporte y muy buenas tardes. Gracias, Luis, por tu informe. Feliz tarde para ti. Vamos a retomar el tema de Venezuela porque el presidente de la República, Nayib Bukele, invitó a los demás países a desconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y a que además expulse a los diplomáticos nombrados por este gobierno, así como lo hizo El Salvador. No solo expulsamos a la delegación, sino que invitamos a la otra delegación para poner más presión internacional sobre el régimen y hacemos un llamado e invitamos a los demás gobiernos democráticos que también han desconocido al régimen de Nicolás Maduro a que expulsen a las diplomáticas de un régimen que ustedes mismos desconocen. Es incoherente mantener relaciones diplomáticas con aquellas naciones a las que se les desconoce sus mandatarios, aseguró el presidente de la República, Nayib Bukele, instando a que más gobiernos tomen la decisión de expulsar a los representantes del gobierno en disputa de Nicolás Maduro de sus países. Decíamos que no lo reconocíamos, pero ahí teníamos a los diplomáticos trayendo lo que se llama la maleta diplomática, que es básicamente una maleta sellada que no se puede abrir de acuerdo a la Convención de Viena, en donde no sabíamos qué venía ahí adentro. Podía venir diferentes tipos de cosas para partidos políticos, dinero, etcétera, y no se puede abrir la maleta diplomática con inmunidad, con privilegios. Nayib Bukele reiteró que desde su llegada a la silla presidencial decidió no nombrar a ningún representante de su gobierno en el país suramericano, señalando a Nicolás Maduro de usurpar el puesto, reiteró su reconocimiento al presidente interino, Juan Guaidó. Lo que sucede es que la constitución venezolana, y esto pues yo creo que muchos de ustedes ya lo saben, cuando no hay presidente, se encarga un presidente para el efecto de poder manejar el Estado mientras se convocan elecciones libres, democráticas, y por supuesto supervisadas por la comunidad internacional para que tengan validez y legitimidad. Entonces, nosotros reconocemos al presidente encargado de Venezuela para que pueda convocar a elecciones libres y democráticas. Si los venezolanos escogen a Maduro, pues ni modo, aunque no quisiéramos, lo aceptaríamos. Evidentemente no lo van a escoger, no tienen el 10% de aprobación. Uno de los primeros en reaccionar ante la expulsión de los representantes diplomáticos de Venezuela en El Salvador fue el expresidente de la República, Salvador Sánchez Serén, quien estaba en el encuentro imperialista de solidaridad por la democracia y contra el neoliberalismo desarrollado en Cuba. El presidente respondió a los señalamientos hechos por el exmandatario. ¿Cómo se ve que cuando uno está en su salsa se nota? Porque estaba en su salsa ahí en Cuba con Maduro y con todos los líderes de los ochentas riéndose y en carcajadas. Pues sinceramente, ¿qué puedo decir? Yo ahí vi al pelele de Maduro. Las relaciones con los demás países que se encuentran en crisis sociopolítica se mantendrán mientras no existan señales de violación a las libertades de elección de sus ciudadanos. Con imágenes de Erick Alfaro, Antonio Valladares, Noticiero Hechos. Gracias por continuar en sintonía de Noticiero Hechos. En más información, el alcalde de Santa Tecla, Roberto Dawison, dio su postura sobre las acusaciones en su contra por la supuesta apropiación indebida de cuotas sindicales de empleados de la comuna. El Edil dice que la actual dirigencia del sindicato fue electa de manera fraudulenta. Por tanto, en respeto al debido proceso, están esperando que se resuelva el conflicto sindical. Además, lamentó la postura del ministro de Trabajo, Rolando Castro. El punto es las cuotas sindicales. La directiva legítimamente electa en asamblea general de los miembros del sindicato de la alcaldía de Santa Tecla fueron desconocidos por ese acto arbitrario que ya denunció y han estado peleando su reconocimiento. Pero es de gastar de estar con un acoso político de parte del ministro de Trabajo y de personas que ya no elaboran para la alcaldía, así como lo hicieron hace poco con una empresa privada donde estaban a punto de dejar a más de 400 empleados sin trabajo. Bueno, pues bueno, nosotros hemos generado todavía más empleo que lo que había antes en servicios de recolección a través de este claseo. Y siempre sobre este tema, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, y el fiscal general, Raúl Melara, ya cerraron el polémico episodio que protagonizaron en redes sociales, donde Castro calificó de una vergüenza la tipificación del delito que hace la fiscalía respecto al caso de supuesta apropiación de cuotas sindicales en Santa Tecla. Sí, mire, esa es una diferencia de opinión. Creo que todos los servidores públicos debemos de ser respetuosos de las instituciones y al final que sean estas las que trabajen y las que decidan. Esto ya es una página cerrada y lo que tuvimos es un encontronazo con mucha divergencia sobre lo que ellos estaban haciendo y lo que yo esperaba como ministro, pero eso es una página cerrada. Ya se encuentra con nosotros Zuli Rodríguez para informarlos todo sobre el deporte. Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes, Siliana. Buenas tardes, amigos televidentes. Un placer total estarlos acompañando a través de la pantalla de Canal 12. Vamos a arrancar hablando acerca del fútbol nacional. Rubén Batres de la selección de fútbol playa asistirá a los Beach Soccer Awards 2019. Esto debido a que Batres está entre los 12 nominados al mejor gol gracias a su anotación de tiro libre y se metió así en la pugna por el galardón. La competencia por el mejor gol ha estado cerrada porque también participaron en esta votación con los goles de Senskov de Rusia, Mohamed de Egipto, Osu de Japón, Antonio de España, Carla de España también, Gorshkova de Rusia, Chiqui de España, Odde Suiza y Rama Chiotti de Italia. Y ahora vamos a hablar acerca del fútbol internacional, específicamente de una baja bastante importante para el Barcelona y es que Jordi Alba entrará en un periodo de baja sin determinar como lo confirmó el FC Barcelona después de recaer el lateral izquierdo en la lesión del bicefemoral de la pierna izquierda. El jugador del Barcelona no acabó el partido de la cuarta jornada de la Champions League ante el Slavia Praga, jugado esta noche en el Camp Nou debido a unas molestias inicialmente detectadas en los esquietovales del muslo izquierdo, según informó el club azulgrana en un comunicado. El mismo comunicado emitido por el club tras someter al jugador a unas pruebas médicas, se apunta que el futbolista recayó de la lesión en el bicefemoral del muslo izquierdo, el 18 azulgrana, es baja y su evolución marcará su disponibilidad. Estas podrían ir entre tres semanas de baja, como su anterior lesión o incluso Messi, si su club no quiere arriesgarse. Y ahora vamos a hablar de la final de la Copa Libertadores que ya tiene sede oficial y es que la Comebol ha confirmado que la final de la Libertadores no se jugará en el Estadio Nacional de Chile porque no se cumplen las condiciones mínimas de seguridad en Santiago. Las manifestaciones sociales que se viven en ese país exigen equidad social, obligaron a suspender el partido que estaba programado para el 23 de noviembre. Tras una reunión entre los presidentes de los finalistas River Plate, Flamengo y también del fútbol chileno, se tomó la decisión, pese que el gobierno de Chile había ratificado el partido hace menos de una semana. Las circunstancias de fuerza mayor y orden público analizadas y evaluadas con prudencia, consideraron la seguridad de los jugadores, del público y de las delegaciones motivaron la decisión de llevar la final de la Copa Comebol Libertadores 2019 a Lima, Perú y mantener la fecha del 23 de noviembre, así lo dijo la Comebol a través de un Comunica. Por mi parte, esto ha sido todo, compañeros. Bueno, gracias, Zulia, por habernos informado sobre todo lo que ha acontecido a nivel deportivo. Gracias a ustedes. Gracias, Zulia. A continuación, vamos a conocer las condiciones del clima para las próximas horas con Lorena Soriano. Adelante. Buenas tardes. Estas son las condiciones atmosféricas para lo que resta de este martes. Bueno, sí, evidentemente, vamos a tener el cielo por lo general despejado o con nublado y se va a acumular alguna nubosidad, principalmente en la cadena volcánica de nuestro país, donde podríamos tener algunas lluvias de manera muy aislada. Pero la posibilidad de que se presenten estas precipitaciones son bajas en este sector y, por lo tanto, pues, vamos a tener un ambiente bastante cálido durante el día, mientras que en horas de la noche y la madrugada, fresco, con temperaturas que van a estar rondando alrededor de los 30, 34 grados Celsius como máxima y mínima alrededor de los 20, 24 grados Celsius. Es un ambiente cálido en horas del día y fresco en horas de la noche y la madrugada. Todo esto es producto del flujo del este que se desplaza desde el Mar Caribe con poco contenido de humedad hacia nuestro país, debido a que tenemos el flujo alicio acelerado y precisamente por eso es que vamos a tener un ambiente cálido en horas del día, mientras que en horas de la noche y madrugada, fresco. Esto es todo en cuanto al tiempo. Gracias, señorina, por este reporte desde el Ministerio de Medio Ambiente. Y las denuncias de la población se las presentamos en la sección Hechos en tu Comunidad. Comerciantes de la zona central en Santa Rosa de Lima, La Unión, denuncian el colapso de una tubería de aguas negras que está ocasionando insalubridad. La situación ha provocado que la afluencia de clientes disminuya. Al parecer, el problema tiene varios días y las autoridades no se han hecho presente. Piden a Anda tomar medidas de solución lo antes posible. Quienes viven en la colonia Las Margaritas 1 de Soyapango denuncian que el servicio de agua potable se les proporciona de forma irregular y que no todas las viviendas pueden gozar de recurso hídrico. Esta situación se da a pesar que la colonia cuenta con un pozo. Comerciantes y personas de la tercera edad son los más perjudicados. Ya comenzaron los trabajos de mejoramiento y podas en las calles rurales del municipio de Santa Rita, Departamento de Chalatenango. Estas acciones son ejecutadas por la Alcaldía Municipal con el fin de beneficiar a los productores de granos básicos quienes deben hacer uso de esas calles para poder movilizar las cosechas de los terrenos. Denuncie los problemas de la comunidad marcando el 2560-1240. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos. Y con esa información vamos a un corte y regresamos en unos minutos con más detalles de los hechos de las últimas horas. Gracias por informarse con Noticiero Hechos. ¿Sabía usted que la modalidad de los fondos de inversión ha ganado más confianza entre los salvadoreños, tanto en personas naturales como empresarios? Es por eso que hoy Jennifer Flores en la sección negocios hechos nos presenta un nuevo esquema que permite a los usuarios ahorrar de manera programada hasta alcanzar un monto deseado. Veamos. La inversión en fondos es uno de los mejores instrumentos financieros para construir y hacer crecer el patrimonio. Pero, ¿cómo funciona? Veámoslo en el siguiente ejemplo. Juan se imagina que va a una heladería y elige una combinación de sabores ya establecida. Entre ellos le ofrecen un sorbete de chocolate con vainilla, una copa de 10 bolas de chocolate o una banana split. De la misma manera funciona un fondo de inversión. Al llegar a una administradora de fondos y preguntamos qué tipo de fondos tienen a disposición del cliente, escogemos el que más nos conviene, ya que cada fondo tiene un reglamento donde se definen los activos que invertirá el administrador. ¿Qué son los Iporos? Iporos es una plataforma de comercialización donde utiliza los fondos de inversión que ya tenemos a través de la gestora de fondos de inversión, mediante el cual, a través de inversiones programadas, cumplimos cada uno de estos objetivos personales que cada uno de nosotros tiene a lo largo de la vida. En el país funciona un nuevo esquema. Hablamos del proyecto de inversión por objetivos, el cual se ha diseñado para acompañar a las personas en el cumplimiento de sus metas personales, ya sea en corto, mediano o largo plazo. Ya sea para cumplir su boda de sus sueños, su viaje de sus sueños, ahorrar para el colegio de los hijos que van a ir teniendo. Que le permitirá, como digo, a los inversionistas poder escoger qué es el tipo de inversión y para qué lo quiere con un objetivo y por eso es que se llama la inversión por objetivos. Bajo esta modalidad, el cliente es el que decide cuál es el monto deseado y el plazo adecuado para alcanzar dicho objetivo. El cliente se programa a invertir mensualmente las cantidades necesarias mediante transferencias, programadas o cargos a su cuenta bancaria. Nos ubicamos de acuerdo al nivel de ingresos de cada una de las personas y establecemos cuál es el monto que esa persona puede ahorrar. Julia Castaneda, gerente general, explica que el monto inicial mínimo es de 500 dólares y una de las ventajas que ofrece es el fácil acceso con una buena rentabilidad pues actualmente supera el 3% y está exenta del impuesto sobre la renta para personas naturales hasta octubre del 2021. Lo bueno aquí es que nos ajustamos a la cuota que cada persona puede pagar. Por ejemplo, si usted dice esos 381 dólares es mucho para mí o es poco, nosotros se lo ajustamos en función del plazo. La ley de fondos de inversión permite a las gestoras o demás instituciones financieras crear mecanismos para colocar recursos obtenidos de la ciudadanía en el mercado de valores. Este tipo de instrumento da acceso a las personas naturales o jurídicas a carteras de inversión colectivas abiertos o cerrados con una rentabilidad más dinámica que una cuenta de ahorro común. Para Negocios Hechos, Jennifer Flores. Y seguimos con temas económicos porque la Comisión Nacional de la Micro y Pequena Empresa desarrolló la Convención de Calidad y Productividad junto a la Agencia de Cooperación Internacional de Japón YICA para dar a conocer los resultados de las 54 MIPES que fueron capacitadas en temas de mantenimiento productivo, seguridad e inventarios para mejorar los procesos de aplicación de herramientas japonesas. Pues realmente es la graduación ya la convención final de un proceso que ha durado casi que la mayoría del año donde hemos trabajado con 54 empresas bajo un proyecto que ha incluido capacitación de nuestro personal personal de CDMIPE y al mismo tiempo aprendiendo haciendo ayudándole a las empresas que fueron seleccionadas para el proyecto. Este proceso de calidad nos ha ayudado a la mejora continua para que nuestros colaboradores puedan tener un trabajo digno aparte de ello poder agilizar los procesos entregas a tiempo con nuestros clientes y la calidad de nuestros productos. Y en la entrevista de Noticiero Hechos la ministra de Economía detalló el trabajo que están realizando para mejorar el crecimiento económico del país por ejemplo la reducción de trámites burocráticos para aligerar los permisos de inversión nacional e internacional. Un sistema en donde es fácil establecerse no se requiere de muchos días ni muchos papeleos para poder iniciar una empresa no requiero de tramitología para estar reportando de forma que hasta se vuelve onerosa asimismo el tema de facilitación de comercio es algo que está al centro de nuestro trabajo porque eso es lo que nos hace más competitivos en la medida que las mercancías se puedan trasladar de un lugar a otro de forma ágil y con costos reducidos nuestros productos se vuelven más competitivos. impulsar estrategias sostenibles para el sector azucarero además de lácteos en varios municipios del departamento de Aguachapán es el objetivo de la iniciativa cosechando resiliencia coordinada por FUNDEMAS con el apoyo de otras instituciones nacionales e internacionales se busca intercambiar y desarrollar experiencias sobre prácticas más eficientes en el cultivo de caña de azúcar la cría de ganado y la producción de leche. Estas prácticas aportan a la resiliencia nos aporta asegurar que cuando hay eventos extremos como sequías que tengamos suficiente agua en el subsuelo para aguantar esos momentos de sequía o también conversamente momentos como cuando hay inundaciones que también se pueda seguir produciendo en esas zonas donde hay inundaciones promover buenas prácticas tanto en el sector ganadero como en el sector cañero que ayuden a ser más productivos a los productores pero haciendo un uso mucho más eficiente de los recursos y básicamente el agua y los suelos para hacer frente a las amenazas que representa el cambio climático una manera de cómo primeramente protege el medio ambiente y segundo buscar mejorar la productividad de los sectores cambiamos de información lisiados de guerra de la fuerza armada se concentraron en la plaza salvador del mundo para pedir al gobierno que se les cancele la deuda de pensiones correspondiente a julio y octubre aseguran que son aproximadamente 21 mil los afectados el objetivo de esta concentración es que el gobierno les pague a los lisiados la deuda que les tiene que son 3 millones 400 mil dólares de que esta deuda ya viene desde el 2017 Sánchez Serén pagó 3 millones 400 mil quedaron 3 millones para Bukele él no se quiere hacer cargo de pagar y una cubota tocaba que la pagara en julio y la otra en octubre no las pagó entonces lo que los ha dicho es que él sí está dispuesto a pagar pero de donaciones cuando venga una donación los lisiados de guerra no son de limona ni de donaciones es una deuda que se debe es un dinero que se debe de ustedes y por tal razón él tiene que pagarla de donde lo tenga y no queremos tanto tiempo que estar esperando porque dinero si tiene y en la asamblea legislativa han continuado las consultas acerca del presupuesto 2020 de diferentes carteras de estado en la comisión de hacienda en esta ocasión fue el turno de la ministra de salud y el ministro de agricultura el presupuesto de salud para 2020 es de 755 millones esto representa un incremento de 87 millones en relación al plan de gastos de 2019 la ministra Ana Orellana Vendek explicó a los diputados los programas de mayor importancia para la salud y el costo que tendrán al estado aclaró que el escalafón de los empleados de salud está incluido al 100% en las estimaciones del próximo año estaba presupuestado 14 millones 14.2 millones de dólares para el escalafón eso es lo que estaba presupuestado y para el 2020 se ha presupuestado 23.8 lo que significa un aumento bastante bastante grande y estamos asegurando a nuestros compañeros recursos humanos del ministerio que si se le va a cumplir 100% su escalafón tal como lo mandata la ley los diputados cuestionaron la partida para vacunas y medicamentos de la institución esos 85 millones que menciona para el rubro para el rubro de medicamentos cuánto es medicamentos y cuánto es insumos médicos si es que está incluido en el mismo rubro la ley de vacunas tengo entendido que ronda por los 60 millones de dólares darle fiel cumplimiento entre el 95 y 96% de la población cubierta con biológico alcanza para cubrir a la población los congresistas también han señalado un incremento en los gastos financieros los cuales se han incrementado en 31.6 millones de dólares con relación a 2019 pero este punto no tuvo respuesta de parte de la titular de salud el ministro de agricultura también se hizo presente a la comisión de hacienda para explicar el presupuesto 2020 de la institución que preside el cual asciende a 63.3 millones de dólares tenemos para el 2020 el gasto corriente cuenta con 60 millones 94 mil 365 dólares que representa el 94.89% del gasto del ministerio de agricultura y ganadería que es el centro nacional de tecnología agropecuaria y forestal se van 9 millones 855 punto 947 dólares perdón y el consejo salvadoreño del café también se lleva el 4.94 esta es la segunda ronda de entrevistas de los funcionarios de gobierno para la próxima semana los congresistas recibirán a los titulares de la corte suprema de justicia para analizar el plan de gastos de esa institución Tatiana Funes Noticiero Hechos con esto hacemos una nueva pausa pero no nos cambie porque al volver la información internacional regresamos gracias por su sintonía damos inicio con la información internacional un alto funcionario del estado testificó en la investigación de juicio político contra el presidente Donald Trump más detalles a continuación un alto funcionario del departamento de estado llegó al capital hill para hablar con los investigadores de la acusación de la cámara se espera que David Hull el diplomático de carrera de más alto rango en el servicio exterior arroje luz sobre por qué el departamento de estado no dio un paso al frente para defender a su principal enviado en Ucrania la embajadora Mari Jovanovich fue retirada repentinamente de su cargo cuando Rudy Giuliani el abogado personal del presidente Donald Trump promovió una diplomacia oculta destinada a lograr que Ucrania investigara a los demócratas se espera que el funcionario de tercer rango del departamento del estado les diga a los investigadores que las consideraciones políticas estaban detrás de la negativa de la agencia a entregar una defensa sólida del ex embajador de Estados Unidos en Ucrania este es un informe de Kelly abregó para la RNA la administración del presidente de Estados Unidos Donald Trump podría restringir permisos de trabajo para mexicanos veamos según medios estadounidenses la administración Trump estaría planeando nuevas restricciones para disuadir la llegada de inmigrantes solicitando asilo esta vez la estrategia limitaría la obtención de permisos de trabajo a los mexicanos lo que según la abogada de inmigración Aileen Blessinger no logrará desalentar a los inmigrantes yo no creo que eso va a tener ningún impacto si alguien tiene miedo a regresar al país ellos van a seguir pidiendo asilo el único impacto negativo va a ser la comunidad en Estados Unidos porque esta gente no van a poder pagar la renta pagar la comida cosas así en los últimos meses la Casa Blanca ha creado políticas como el protocolo de protección de inmigrantes conocido como permanecer en México también ha hecho acuerdos con El Salvador Guatemala y Honduras para que los inmigrantes primero pidan asilo en estos países antes que en Estados Unidos sin embargo esto es solo para centroamericanos también están diciendo que hay muchos más mexicanos que nos están viniendo pero nosotros no sabemos eso lo que yo sé que está corriendo es que los mexicanos quienes están pidiendo asilo tienen que entrar porque no pueden ser parte de este programa la medida exigiría que los solicitantes de asilo mexicanos permanezcan un año en Estados Unidos antes de solicitar permiso de trabajo contactamos el Departamento de Seguridad Nacional para obtener confirmación y comentarios sobre la norma pero para el cierre de esta historia no había confirmado ni negado esta información Yasmín López Voz de América Washington Ahora nos vamos hasta Bolivia donde los enfrentamientos no paran tras la inconformidad de los resultados electorales muchos denuncian que hubo fraude electoral tenemos los detalles Los violentos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes estallaron nuevamente en las primeras horas del miércoles por la mañana en la capital de Bolivia manifestaciones esporádicas e intensas se han apoderado de Bolivia luego de una disputa de elección del 20 de octubre los opositores desafían un conteo oficial que mostró que el titular Evo Morales ganó con el 47% de los votos y un margen de poco más de 10 puntos porcentuales sobre su competidor más cercano lo suficiente como para evitar la necesidad de una segunda vuelta contra una oposición unida la policía antidisturbios que vigilaba el acceso a un área que rodeaba el palacio presidencial se enfrentó con los opositores de Morales mientras intentaban marchar sobre el edificio Morales el primer presidente indígena de Bolivia ha acusado a la oposición de intentar dar un golpe de estado ese es un informe de Kelly Abrego para la RNA y seguimos en Sudamérica pero ahora hasta Colombia porque la organización de las Naciones Unidas está pidiendo justicia para dirigentes indígenas veamos rechazamos categóricamente estos hechos el asesinato de líderes sociales indígenas en el Cauca colombiano que llevó al presidente Iván Duque a llevar a cabo un consejo de seguridad en Santander de Quilichao continúa esto según la organización nacional indígena de Colombia situación que está siendo seguida por el secretario general de la ONU indicó su vocero Estefán Dujarek estamos obviamente siempre preocupados por lo que a menudo se considera asesinatos extrajudiciales y violencia y es importante que el gobierno investiga a fondo estos casos y lleva a los responsables ante la justicia petición que hizo en conversación con la voz de América Giovanni Yule del resguardo indígena de Huellas Caloto quien se refirió a los ataques registrados desde hace meses por el Consejo Regional Indígena del Cauca en zonas donde solían tener presencia las FARC Hoy lo que estamos viviendo en Colombia y en esta región es un genocidio de los pueblos indígenas por eso la preocupación nuestra y la hemos denunciado pues a nivel nacional y a nivel internacional Alberto Sánchez asesor de seguridad ciudadana reconoce la presencia de grupos al margen de la ley en esta zona de cultivos ilícitos y rutas de narcóticos y su posible relación con estos ataques El mapa regional del Valle del Cauca el rol regional del Valle como un territorio una zona en la que hay algunos intereses criminales hay disposición de la fuerza pública para contrarrestarlos pero hoy las zonas críticas lo son porque comparten nexos y problemas entre actores criminales y los disidencios no son ni el único y yo creo que en este momento tampoco son el más grave el clan del Golfo representa una amenaza mucho más grande los pelusos específicamente representan un problema que está cerca de ámbitos urbanos Celia Mendoza Voz de América Naciones Unidas Y un grupo de maestros y estudiantes en Venezuela se reunieron para hacer una serie de exigencias al gobierno en disputa que es lo que piden los detalles en la siguiente nota Los maestros y los estudiantes de Venezuela no escapan a la denunciada crisis económica del país esta situación y la reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia del gobierno en disputa para que se realicen elecciones adelantadas en universidades autónomas son las razones fundamentales que los motivan a mantenerse en las calles Esta es una situación realmente insoportable insostenible e inaguantable para todos los trabajadores universitarios Ante la situación un grupo de profesores y estudiantes venezolanos realizaron una protesta pacífica en la Plaza de los Museos en Caracas para exigir respeto a la autonomía universitaria y mejoras en las condiciones salariales de los trabajadores del sector de la educación Una lucha reivindicativa para denunciar ante el mundo nuevamente la situación que estamos viviendo en el sector universitario El presidente en disputa del país Nicolás Maduro en contraposición defendió la política de educación implementada por el gobierno en el marco de la denominada revolución bolivariana La revolución ha creado ha fundado 55 nuevas universidades en estos 20 años de revolución Maduro además denunció que ha girado instrucciones de ampliar la oferta de estudios en universidades públicas en función de garantizar la inclusión de jóvenes de América Latina y el Caribe en el sistema educativo venezolano Álvaro Algarra Voceamérica Caracas Y de noticias internacionales regresamos al país vamos hasta la asamblea legislativa con la periodista Tatiana Funes que nos tiene detalles de la sesión plenaria ahora en este momento están en receso pero regresan a las 2 y 45 de la tarde adelante Tatiana Así es continúan las actividades en la asamblea legislativa y es que estamos pendientes de algunos temas que son bastante importantes uno de ellos es que la junta directiva ha acordado la conformación de una comisión ad hoc para estudiar expedientes y reformar así el código penal y procesal penal sobre la agresión sexual recordemos que esta iniciativa surge a raíz del caso que ha sido bastante polémico acerca del magistrado Jaime Escalante quien ha sido acusado de agresión sexual en menor incapaz pero otro de los temas bastante importantes e interesantes que estaríamos pendientes que se apruebe este día en la asamblea legislativa son o es una reforma al código electoral para que se incluya en la papeleta de votación la fotografía de los candidatos a alcaldes en la próxima elección de 2021 esos serían esos serían algunos de los temas importantes para este día en la asamblea legislativa y cabe destacar que a esta hora se encuentra en receso la sesión plenaria y estarían retomando las actividades los diputados alrededor de las 3 de la tarde así la información desde el congreso y con esto devuelvo la señal a los estudios gracias Tatiana por tu reporte desde la asamblea legislativa y con esto finalizamos esta entrega de noticiero hechos gracias por informarse con nosotros pase buenas tardes